Bueno gente, muy buenas a todos Vamos a continuar y lo habíamos dejado en el capítulo 8 Que es el bosque encantado, el bosque embrujado digo Y capítulo 7, no capítulo 8 Capítulo 7 entonces, ponemos pausa para que no pase el tiempo Capítulo 7, bosque embrujado Lo habíamos dejado acá Y bueno, este nivel va a ser jodido A ver Hay que tener cuidado con esto Hay que tener cuidado con todo, básicamente A ver No, 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 no Uy, vamos a esperar que cambie el Bueno, poco pausa Acá es muy importante Muy, diría, demasiado importante Llevar equipado La mejor arma y tratar de no perderla ¿No? Cuando lleguemos hasta el jefe Porque... Bueno, ya van a ver No me jodas, agarré el hacha No, 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 no Para, para, para Bueno, sí, vamos a continuar Igual recién empezamos Fíjese el hacha Como la lanza Para darle al enemigo más Hay que agacharse Para poder darle bien De momento la dejo Me iba a hacer perder la vida Pero no, no De momento la dejo Fíjese que El tiro es una mierda El tiro es una mierda Este tiro es una mierda Ahí Y ahí A ver, por favor Que ese cofre tenga un arma Tiempo Bueno Este es uno de los peores tiro A ver acá No Vamos, pasa Ahí, perfecto Mira Tomá, de atrás ¿Acá hay algo? A ver acá No Bueno, en algunas partes Sí hay Objeto, ítem Oculto No A ver No, no, no Uff Bueno Por lo menos Este tiro es mejor Pero mirá Como me te arrinconan Con el disparo Mirá Como te arrinconan Con el disparo Mirá Como te arrinconan A ver La inteligencia artificial ¿Qué es? Increíble No te colgué de la rama Don Ramiro No Pero Tienen una puntería ¿Por dónde voy? ¿Por arriba o por abajo? Vamos para abajo No voy a andar subiendo A ver ¿Qué tenemos acá? Uff Vamos a hacer así Ahí Vamos Vamos Bien Bien, bien Bien Vamos que se puede Todo en la vida se puede Vamos Opa Qué maravilla ¿Y acá qué me da? ¿La llavecita? Sí La llavecita Ahora lo que sí No sé si hay que ir Por arriba o por abajo ¿Por dónde mierda era? Eso sí que no me acuerdo Eh Juega, bueno Me la juego Voy para arriba No O sí Sí, sí, sí Era por acá No 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 salgan No me salgan de repente Ah Poco pausa Fíjense en estos dos árboles El de la izquierda Fíjense que tiene una marquita ahí Como una cruz Ese árbol tiene un Bueno Un secreto ¿No? Que lo que hay que hacer es Agachar Como Para rezar ¿No? Como cuando hicimos con aquella estatua ¿No? Y acá vamos a encontrar la quinta y última Ahí está Lágrima de Moura Ya tenemos las cinco Gente No Bueno Bueno, ya tenemos las cinco lágrimas Eso ya no lo quita nadie Dispará, querido Vamos a intentar agarrar Ahí Claro Tenemos que volver a agarrar la llave Tenemos que volver a agarrar esta llave Bueno, fíjense que este disparo Para mí es el mejor Este disparo es el mejor No hay otro Eh Sí, era por arriba Era por arriba Lo que pasa es que no tengo que perder Porque si no pierdo la llave Eso fue lo que me pasó a mí ¿Ven? Fíjense que lo fácil que se hace con este disparo Agarramos la copa ahí Una copa La copa de la vida Vamos a ir por abajo Ahí estamos Este es el sendero Este es el sendero Este es el camino correcto No te lo puedo creer Perdimos la llave Perdimos todo Perdimos crédito Perdimos llave Perdimos todo Ah, bueno Por lo menos me deja nada Eh Lo malo es que, claro Nos deja acá Pero Lo que le decía El tema del arma Voy a llegar al Ah, no, no, no Todavía creo que tuve una posibilidad Bueno, pero si juego así no, ¿no? Así no Si juego de esa manera No voy a tener ninguna posibilidad de nada Vamos concentrando Vamos concentrando Ahí Fíjense en la parte de abajo Que está esa puerta Claro, nosotros teníamos la llave Pero al perder la vida Nos los quita la llave ¿Qué tenemos que hacer? Ir por la parte de arriba Por la puerta de arriba Nos va a reiniciar hacia atrás ¿No? Tenemos que volver a agarrar la llave Volver a pasar A llegar a esta zona Y con la llave Para poder abrir esa puerta ¿Se entiende? Acá no hay nada, ¿no? No Bueno, lo bueno Lo bueno es que acá por ejemplo Podemos recuperar ítem Cosas, ¿no? Ahí por ejemplo agarramos la hadita Que nos ayuda Vamos a ver a ver si podemos agarrar algún arma Vamos por arriba Vamos por arriba Quiero ver a ver si puedo agarrar el arma A ver si me devuelve más y atrás Ah, no Me volvió a dejar acá Bueno, ya está Vamos por abajo Vamos por abajo Bueno, la verdad que nos está ayudando bastante bien la hadita Bien Ahora sí Ahora agarramos la llave Perdemos el hadita obviamente porque Queda en lugar Me salió para el otro lado Qué basura Me salió para el otro lado Qué basura Que la rama esa de mierda Bueno Ahí tenemos el Bueno, esto sí Miráte de no perderla Vamos a agarrar el arma Vamos a intentar no perderla Es buenísima esta arma Es muy buena Se simplifica mucho las cosas Bueno, la llavecita ya la tenemos Hay que ir por acá Oh, el tiempo No, no, el tiempo Es el tiempo Dame tiempo Dame tiempo, por favor Dame tiempo Bueno, gente Bueno, gente Buenísimo Fíjense el tiempo Ah, eso no lo recordaba De que te regeneraba el tiempo A 99 Perfecto, bueno Ya está Bueno, acá está nuestro compañero Fíjense cómo se transforma ahora Nos vamos a tener que enfrentar a él Y bueno Por eso le decía el tema del arma Porque esta arma viene genial para este jefe Ahí estamos Y ahora falta el otro Nuestros dos compañeros Es como que quedan transformados Este es un poco más fácil Porque este es lo único que hace Es que va el patrón Ahí está El más jodido era el primero Eh, Mendoza Mendoza creo que era Pagarán, dice Por esta horrible brujería Lo juro Claro Se los tuvo que cargar en Y bueno Ahí está Van a pagar Vamos a velgar sus muertes Bien, bien, bien Este nivel, gente Uff Este es jodido Este nivel es jodido Vamos Este nivel es jodido Este nivel es jodido Este nivel es jodido No me acordaba de este nivel No me lo acordaba Menos mal que tengo Este, esta arma Pero igual Da igual Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Bien A ver Ah, eso no lo tenía que haber agarrado Bueno Oh, este nivel Espero llegar hasta el final de este nivel Con esta arma En realidad Espero llegar al final de este nivel No importa con qué arma No te lo puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Es que El nivel está bueno El nivel está buenísimo Pero es dificilísimo Bueno Es difícil Eh, no Ese no Bien Bien, 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 bien Vamos a esperar aca Que vengan las dos burbujas Vamos a esperar aca que vengan las dos burbujas La otra no viene La otra burbuja Oh, es que esta parte Por un poquito paso por el medio Hay que pasar por el medio de ahí Y vamos a llegar hasta el fondo de todo Y ahí nos va a aparecer el jefe El tramo ese El tramo final es el jodido Como pueden ver No Y sin Así no Bueno Igual acá no pasa nada Porque Acá agarramos esto Vamos a concentrarnos bien Porque es una zona jodida Esa parte Ese tramo final Es jodido Acá siempre Hay que esperar Porque vienen dos burbujas Ahora Vamos a ver Vamos 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 Llegamos Bien Bien Buenísimo Ahora hay que dispararle A más no poder Yo soy un estúpido Yo soy un estúpido No, yo soy un estúpido Se fijaron Había derrotado Había derrotado al jefe Y todo No solamente pasé el nivel Había derrotado al jefe Bueno ¿Qué se le va a hacer? Concentración Concentración ¿No? A ver burbuja Dos o una Ahora viene la otra Hay que aprovechar Mientras La cosa esa No lanza burbuja De pasar rápido Por ahí En cuanto ve Que lanza burbuja Hay que volver para arriba Perfecto Perfecto Bien 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo volvió a derrotar, pero no sé qué pasó. Vamos a hacerlo de vuelta y rápido. Ahí. Esa parte ya la tenemos bastante clara. Lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Esperamos las dos burbujas. ¡Uy! Casi caigo. Bien. Bien, bien, bien. ¿Ahora sí? ¡Genial! Necesitaría esto mismo. Una buena arma. Y bueno, un escudo. Bueno, este es el jefe final. De la primera... ¡Eh! ¡Gorda! Bueno, me sacó el escudo nomás. ¡Dale! ¡Dale, basura! Dejá de lanzar las víboras. Las víboras estas. A ver, a ver. Va para ahí. Perfecto. Me queda un saludo corazón. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Te lo puedo creer! ¡Ya lo teníamos, gente! Ya lo teníamos. Le quedaba un corazón nomás. Ya la teníamos. Y ahora estamos sin el arma. Ahora estamos sin el arma especial. Bueno, ya está. Lo mismo. No, ahora vamos a estar... No, no, no. Ahora me va a costar muchísimo más. Me va a costar. Me vuelvo a quedarme con un solo corazón en esta parte. Bueno, no sé por qué salto dos veces ahí. No, no, no. Esa parte era imposible. Mínimo tengo que llegar con dos corazones. Mínimo. Ahí, a esa parte... A esa segunda fase, ¿no? Sería de este... A ver. Vamos a intentar hacer las cosas bien ahora. Ahora que tenemos los dos corazones. Hay que saltar, ¿no? Para que dispare para arriba. Bueno, si lo digo y yo también de boludo. Es que no. Es que está rincón y es... Es dificilísimo. Bueno, diría que hay que llegarle con los tres corazones, entonces. Está costando la final, ¿eh? Está costando. Es que está medido... Está medido. Es que está medido. Es que está medido. Está medido para que cuando salte justo... Ella dispara y vos caigas... En el disparo que ella da. Es que está medido. Al centímetro está medido. Es que está medido. Y te salta. Y te salta. Te salta la basura. Mira cómo te salta. Mira qué basura, ¿qué? Oh, encima se queda de ese lado y no me gusta que se quede de ese lado. Me confunde más. Y mira. Me confunde más. 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 Bueno, ahí está, después de 20.000 intentos A ver Bueno, derrotamos a este jefe que es la final, ¿no? Si llegas sin las 5 lágrimas de Moura, acá se termina el juego Aquel que torna amigos en enemigos y... ¿qué? Preparate para conocer mi acero Es que la letra un poco no se entiende, esa letra ¿Y ahora? Ah, entonces sirvió Capítulo 8, el reino del dolor Bueno, paremos acá, tranquilicémonos El tema de este jefe final Se supone que este es la primera parte, ¿no? La primera ronda La mayoría, yo creo que cuando juega Maldita Castilla Se va a encontrar con que van a llegar hasta este jefe, Moura Le va a costar, pero lo van a pasar, ¿no? Les va a mostrar un final y van a pensar que es el final, que el juego termina ahí ¿No? Pero no Resulta que no Resulta que al llegar, como hicimos ahora Con las 5 lágrimas de Moura Sucede esto Se nos abre ese portal Y ahora comenzaría lo que sería la segunda ronda ¿No? Es lo mismo que, por ejemplo Por poner un ejemplo Ghosts and Goblins Que en Ghosts and Goblins Vos llegabas hasta el final ¿No? Y derrotabas al jefe Y se terminaba ahí O sea Tenías que volver a hacer la segunda ronda Empezar todo de vuelta Haciendo los mismos niveles Pero Al agarrar Creo que tenías que agarrar un objeto ¿No? No sé si era El escudo, creo que era Que se usa como arma también Llegás hasta el jefe Con ese escudo Y sacabas el final verdadero Acá Es lo mismo Pero al hacer la segunda ronda No tenés que hacer los mismos niveles Resulta que son niveles distintos ¿No? Y más difíciles Eso sí Eso yo recuerdo Que son niveles muchísimo más Más complicados Que los que vimos hasta ahora Y bueno Así que nada gente Entonces vamos a dejarlo acá Esta parte Esta primera ronda Que nos llevó 3 capítulos 3 videos Y bueno Después vamos a continuar Haciendo esta segunda vuelta Y vamos a ver A ver cuántos videos me lleva Hacerlo Seguramente 3 o 4 videos más Porque Yo sé que Recuerdo que Son niveles Muy difíciles Inclusive este jefe final Me costó bastante ahora Seguramente lo edite ¿Eh? Para no perder tanto tiempo ahí Y bueno Gracias por pasar gente Y nos vemos entonces Con la segunda vuelta De este maldita castilla EX ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!